¡Suscríbete al canal! Nosotros tenemos el Alcanfor que controla Mira mi amor, te pido un favor Regálame este baile, sana mi dolor Oye princesa, escucha lo que digo Sigue, sigue, síguete lo pido Baila preciosa, baila que te sigo Tranquila que vengo en plan de amigo Me voy a pegar, no pienses mal Solo quiero decirte al oído Si quieres algo por ahí No me mires que yo no fui Si ahora agárrate de mí Esto se va a poner bueno, baby Baila, baila, muévete Baila, baila, doy Pon las manos arriba de mí Baila, baila, doy Baila, baila, muévete Baila, baila, doy Pon las manos arriba de mí Mira cómo baila ella, ella baila Ella es candela fuego, digo falla Mira cómo ella se mueve en esa salla Todo el mundo que vola, que es la vaina Dale, 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 mostra Que ando con los quieres que volvieron a Shakira loca Esto no para, esto sigue Para siempre, pa'lante social Baila, 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 baile Baila, baila, baila Pon las manos arriba de mí Baila, baila, baila Baila, baila, muévete Te digo la loca, no ponerte loca Pon las manos arriba de mí Suatha la lombra Suatha la lombra De suatha la lombra Mira que bonito Ladies and gentlemen Llegó el que Cata, quien fue mambo Bañalo, pero ponle piques Si tú quieres punta bruta pero no te quite No tenemos clipes, súbele la nota Apunta pa' lo tuyo que ya que tú la botas La vaina bacana, trae a tu hermana Comienza de noche y termina en la mañana La vaina bacana, pero ponle piques Si tú quieres, ponte bruta, pero no te quites 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 Calderón, la unión de los bolíos No se diga más E-A, E-A, E-A E-A, E-A, E-A E-A, 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 E-A Mira que bonita E-A, 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 E-A 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 Ahí Estamos claros que nosotros somos los que tenemos esta vaina Chancallo Matiz Pibuda No se diga más Baila, baila, muévete Báilalo, báilalo Pon la mamá arriba en mí Báilalo, báilalo Baila, baila, muévete Corre con la loca, va a ponerte loca Pon la mamá arriba en mí Sube el volumen y goza otra vez No se diga más No se diga más Rúneo Vamos ver Vamos ver Weёзgrade